Eres una traidora Mírame, mírame la cara que te estoy hablando Mírame, quiero yo saber si estuviste con él Porque me llenó el rumor de que estuviste con mi amor Toda la noche, aquella noche Mírame, mírame la cara que te estoy hablando Dime por qué no puedes sostenerme la mirada o qué ¿Acaso es verdad que presionaste mi amistad robando a mi hombre? Me subiste con mi hombre Eres una traidora Te metiste en mi cama y me quitaste lo que más quería Una traidora No tienes cara Discrúpulo, esto tuyo es una falsedad A vos traidora Te lo juro por mi vida que esto no vas a pagar Y llorarás Tú me robaste su amor Arriba pasión Esto es Fenónica Esto es Cumbia Santa Fecina En la voz de la número uno A mí ese hombre me está volviendo loca No dejo de pensarlo No dejo de extrañarlo No dejo de extrañarlo Lo quiero a mí No lo veo de extrañarlo Lo quiero a mí Quiero hacerlo feliz No doys Loca, 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 me tiene loca Ese hombre a mí me tiene loca Tonta, 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 yo quedo tonta Cuando él me besa así Me deja loca Loca, 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 me tiene loca Ese hombre a mí me tiene loca Tonta, 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 yo quedo tonta Cuando él me besa así Me deja loca